La luna está entrando así, ahora, al signo de Capricornio, rumbo a la luna llena en el signo de Acuario. Entonces estamos en una semana con una luna llena que nos tenemos que estar como preparando. Supuestamente las lunas llenas es como que tienen esa gran plenitud, ¿no? Y a medida que va creciendo, a medida que vamos avanzando en los días, vamos sintiendo con mayor ansiedad. Yo creo que la luna llena es la que más ansioso nos pone. Es como una expresión muy fuerte. Entonces es la que nos da más ansiedad. Pero ahora la luna recién está entrando al signo de Capricornio en este momento cero grado 31 minutos. Y para vos, Aries, hoy estás con el contacto con el logro, los objetivos. Es momento como de visualizar cuál es tu realidad, ¿no? Como la evaluación de tu realidad, cómo me siento, qué es lo que me rodea, cómo estoy, qué es lo que me está pasando. Creo que este es un muy buen momento para eso. Y también es un muy buen momento para recibir reconocimientos. Mañana la luna va a permanecer ahí porque está dos días, aproximadamente dos días y medio. La luna pasa por signo a signo y como recién empezó, mañana también va a estar ahí. Mañana con mayor plenitud, ¿no? O sea, mañana todo el día, luna en Capricornio. Entonces es un día que desde la mañana vos ya podés proponerte algo. Yo te sugiero que de repente uses algo marrón, ¿no? Porque es el color de la concreción, que observes muy bien cuáles son tus logros hasta el momento, que los agradezcas, que evalúes si hay algunos asuntos que todavía no has solucionado. Porque después con la luna llena va a ser la luna de los movimientos y las soluciones. O sea, buen momento ahora para recapacitar, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa alrededor mío? Es el mejor momento. Tauro. Es la luna muy positiva porque es una luna que te permite avanzar a nivel profesional. Y tal vez venga un viajecito. O sea, tal vez puede ser que alguien te invite a un viaje, puede ser que alguien te diga algo. O sea, hay algo ahí que es como un reconocimiento profesional o el mismo viaje te trae una posición favorable para lo profesional. Mañana es un momento ideal para hacer un paseo, para hacer algo, para ir a donde vos querés. O sea, pero también a veces uno piensa que tiene que viajar, es me sube al avión, me sube, sí, obvio, al barco, ¿no? Pero a veces viajar también es animarme a leer otra literatura que hasta ahora no me animaba. Es también animarme a derribar alguna frontera autoimpuesta. Tiene como una cosa así como de grande y de crecimiento. O sea, que creo que es un muy buen momento para vos para verdaderamente pensar, bueno, yo creo que este es el momento de desarrollarme y de crecer. Géminis. La transformación. Una luna intensa para vos, muy intensa. Una luna que te permite desarrollarte y una luna que te permite expresar algunos asuntos que podían, no sé, darte miedo o preocuparte. O sea, que estás en pleno desarrollo y eso te hace muy bien. Mañana. También la misma luna con situaciones que son favorables, con momentos de oportunidad. La oportunidad siempre está ahí. Es el momento, por ejemplo, de que alguien te pague un dinero que hace mucho te debe. Es el momento de que esa persona que se fue medio como sin explicación te mande un mensaje o por lo menos entienda lo que le pasó. Es como esas cosas, suceden cosas extrañas, pero siempre que dan, dan para acomodar. Siempre dan como para resolver. Hay como una cosa de resolución en esta luna. O sea que a disfrutarla. Cáncer, la luna enfrente y esta es la luna del encuentro con el otro, el permanecer con los otros, el estar disponible de alguna manera. Este es un gran momento para vos. Y también es un momento para que los que están alrededor tuyo entiendan lo que te pasa. O sea que es un buen momento para decir lo que te pasa, que a veces nos da tanta, ¿no? Es como tipo, ¿cómo se lo explico? Explicando, diciendo, simple. No hay mucha vuelta. Mañana también es un buen momento para acompañar y dejarte acompañar, ¿no? Es ese momento donde yo puedo dejarme acompañar, donde las personas que están a mi alrededor también quieren estar conmigo. Y sobre todo tener como paciencia y entendimiento para aquellos que querés. Vamos con Leo, una luna muy exigente, y te vas rumbo a la luna llena en acuario, tu puesto complementario. O sea que seguramente hoy te sientas muy exigido. Y sobre todo las exigencias vengan de la incapacidad de poder llegar a los objetivos que te has propuesto, ¿no? Es como tipo, yo me propuse tal cosa y es cuando empieza todo a desarmarse y decir, no, llego, llego tarde, esto no puedo, esto no alcanzo. Bueno, pasan esas cosas y este es un momento, yo creo, este es un momento que vos tenés que, en lugar de desesperarte, organizarte. No, con desesperarte no ganas nada, si te organizás capaz que las cosas funcionan. Capaz no, seguro. Mañana también, de quien más necesitas mañana no está. Y no es responsabilidad de esa persona. Es como que el universo diría, bueno, a ver cómo te la arreglas solito. En situaciones que son críticas, ¿no? Como lo laboral, como la persona que te ayuda con los niños, como la persona, no sé, se enferma la maestra y vos tenés que llevarte los chiquilines de nuevo para atrás. O cosas así, como decís, pero yo hoy no contaba con esto. Bueno, algo sucede que te distorsiona un poco las dinámicas del día. Vamos con Virgo, momento súper creativo. Virgo, estás en un buen momento, aprovechalo. Pero es como, creo que estás, así como estás en un buen momento, estás como queriendo abarcar muchas cosas. A veces todo lo que queremos abarcar no se puede y tampoco podés ser monedita de oro, como dice el dicho, ¿no? Que todo el mundo te quiera. Puede haber algunas personas que no están afín a lo que vos estás haciendo o como vos sos. Y bueno, y eso es aceptarlo. O sea, también el que no te acepten también es problema del otro, ¿no? O sea, tipo, así lo agarrás, se lo volvés en un papelito y se lo das. Es como cero estrés. Mañana estás súper creativo. Puede haber algún romance que empiece como a tomar forma que tampoco te das muchos permisos. Creo que estás como en eso, ¿no? Estás como, bueno, sí, lo hago o no. Creo que no te estás dando permiso y creo que los permisos son necesarios a esta altura de la vida y sobre todo en esta instancia, ¿no? En este momento. Darte permisos al disfrute y darte permisos también a conocer personas diferentes que pueden traerte oportunidades a tu vida. Vamos con Libra ahora. Todo va hacia la casa, ¿no? Hacia el hogar, hacia la familia. ¿Cuál es el primer hogar? ¿Cuál es la primera familia? Esto, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces, es un poco tomar en cuenta cómo te sentís en tu cuerpo. Qué son los asuntos que tenías que mediar o cómo tenés que mediar con tu cuerpo en este momento, ¿no? Es como el primer metro cuadrado que habitamos. Entonces, a veces nos da pereza, nos sentimos mal, nos encontramos incómodos. Entonces, primero es cómo me siento yo y después empiezo a ver si con lo que tengo alrededor me voy sintiendo bien. Mañana también. Bien, mañana es el súper momento. O sea, mañana es ese momento donde uno puede pensar, bueno, yo necesito calma, necesito estar en casa, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mis padres, quiero estar con mi pareja. O sea, no quiero gente, no quiero ruido. Necesito focalizarme en mí y creo que este es el momento de focalizarte en vos. Vamos con Scorpio. Este es el momento de la comunicación y la negociación. Es el mejor momento para negociar, el mejor momento para hablar, el mejor momento para mandar ese mensaje que hasta ahora no te animabas, decir lo que querías decir. O sea, a veces uno se queda así como tipo, ¿no? Y no está bueno, porque después nos sentimos mal, ¿no? O sea, después decir, bueno, si yo no digo lo que me pasa, creo que lo mejor es decirlo. Y si al otro le gusta o no le gusta, ya pasas el problema del otro. Pero no te quedes, porque a veces también uno explica algo y decís, pa, la verdad que nunca me di cuenta. ¿Cuántas veces pasa cosas que vos decís, no, 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 ni me había percaptado de eso? Entonces, bueno, tal vez es que tengas que decir algo ahora. Mañana puede venir una invitación a un pequeño viaje. No, lo que daba un viaje, la cosa loca. Pero puede haber una invitación a un viaje y ese viaje es muy importante para vos, en el cual podés aprovechar a aprender algo nuevo. O sea, en los viajes siempre aprendemos cosas nuevas, por lo menos receta aprendemos. Pero siempre en los viajes nos traemos un conocimiento, nos traemos una experiencia. O sea, que hay algún viaje que te vas a traer un aprendizaje que para vos es bueno. Sagitario, luna de la plata, del dinero, de lo económico. Se resuelven asuntos económicos que te enloquecían. Estabas hasta acá, ¿no? Es como que, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo me manejo? Nada. Bien, no habría ningún problema para vos. Lo que sí tenés que pensar es cómo yo manejo esta realidad, ¿no? Es como, ¿cómo yo puedo manejar la realidad que me toca vivir? O sea, ¿cómo la organizo? ¿De qué manera organizo esta economía que estoy viviendo? Siempre tiene arreglo. O sea, no te estreses. Mañana también, buen momento para conectar con lo económico, con los recursos. El momento del ahorro. De repente, ¿qué hace días que no se los digo? Cuando esta luna nos toca, y más esta que es Irina, agarrás un sobre verde y metés un billetito. El más grande que tengas adentro del sobre verde. Y lo dejás por lo menos 24 horas, porque a veces no nos podemos mojar mucho más tiempo. Y no vale dejar un billete, un fotocopia, ¿viste? Porque hay algunas simpatías que sirve la fotocopia. Pero puntualmente para esta, no. Para esta, si tenés el de 500, el de 1000, si tenés uno de... ¿Cuánto hace que no veo billetes de 2000? Hablando de eso. ¿Usted vio billetes de 2000? Hace tanto que no veo billetes. Pero, o sea, ¿verdad? Hay pocos, ¿no? Sí, hay pocas billetes. Hay pocas juanas. Bueno. No, el de 2000 no es en la juana. Ese es el de 1000. No sé quién es el de 2000. Nos quedamos. Damas o Antonio. Sí, tiene razón. Damas o Antonio. Tiene razón. La juana es el verde, es el de 1000. Pero hubiéramos perdido una pregunta y respuesta. Cuando dice, ¿cuál es la cara que tiene el billete? ¿Vio? Yo hubiera hecho la juana. No, ya no está. Ya hay otro. ¿Vio cómo es? Nunca le miramos la cara. Aparte nunca sabemos. Porque lo tengo a usted. Usted me salvó. ¿Sabés cómo me sacó? Me sacó. Me agarró de los pelos así me sacó. Sí, me sacó. Exacto. Es eso. Pone un billetito ahí. Lo dormís por lo menos 24 horas, ¿viste? Y después acordate de sacarlo. Porque tengo gente que se olvida y dice, ay, lo dejé con el billete ahí. Así te sirve para lo económico. Capricornio, me encanta. La luna en tu signo, Capricornio. Día intenso, ¿no? Día intenso porque esta luna viene como tipo pim, 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 creciendo rumbo a la luna llena. Entonces, mantener la calma, saber que vas a estar ansioso, saber que vas a estar como, ay, ¿qué me pasa? La luna está en tu signo, mantener la calma, pero planificar, ¿no? Planificar el mes, planificar. No tenés el camino de la luna ya, ya. Mandás un mensaje, cómpratelo. De verdad, de verdad. Te va súper servir. Una vez que uno se acomoda al ritmo de la luna, todo es perfecto. Todo es perfecto. Mañana también, planificación. Veo que quiero. Pienso en estos 28 días. ¿Qué voy a estar pensando, pretendiendo? Creo como que hay como que encauzarse, ¿viste? Yo creo que, creo, no, estoy convencida que uno tiene como que encauzarse. Tiene que pensar lo que quiere. Tiene que pensar, bueno, yo voy por acá, voy generando estas oportunidades. Vamos con Acuario. Que hoy tenés que mantener la calma previo a tu luna llena en tu signo, que es el día 11. ¿Cómo hacemos con mantener la calma cuando tenemos esta luna ya toda grandota a nuestras espaldas? Tenemos un poco de como ideas de conspiraciones, ¿viste? Nos podemos pensar, tipo, ¿por qué dijo eso? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? ¿Está todo bien? Tranqui. Mañana también. Y disfrutala al máximo mañana. Mañana expresá todo lo que te pasa. Yo te diría así, sin duda, una meditación un poquito más larga. De repente, 10 minutos de meditación. Tomate con calma las cosas. No te expongas. Porque quedas más vulnerable. Entonces, no voy a ir a la casa esa que sé que todos me... O sea, no. O sea, si voy, voy con protección. O sea, me llevo, no sé, como te dije, una gema, un poquito de aceite, el perfume que lo hice, mi talismán. O sea, voy armado, como digo, ¿no? Y también no podés ir como caprocita roja por el monte. O sea, tenés que ir tranqui. Vamos con Pisces. Momento de locura, de cambio, de transformación. ¿Estás loco, Pisces? Es que querés hacer cambios renovados totalmente y me gusta que estés así. Todo lo que no sirve, sí. Hay que dejarlo ir tal cual, como la ropa, ¿no? Que ya no nos queda. Decimos, bueno, la empaco, la ordeno, la acomodo y la dono, la vendo o lo que sea. Pero me ocupo de eso, ¿no? Me ocupo de sacar de mi vida lo que no me sirve. Mañana también limpio aquellas cosas que me están generando sensaciones feas. No me quedo al lado de alguien o en un lugar que no me sienta cómodo. Si no, no sirve. Bueno, nos vamos. Nos vemos mañana. Que pasen muy, pero muy bien.